El pasaje de la Biblia que dice Dejad que los niños vengan a mí Y aquí está, junto a los reyes vagos Melchor, Gaspar y Baltasar Porque su corazón está abierto a la solidaridad Su corazón está abierto a servir a los demás Señoras y señores ¡Aquí está nuestro alcalde, Guadalupe Santo! Gracias Buenos días Honorable vicealcaldesa de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste Compañera Yanet Medina Al gobernador provincial, Santo Domingo Oeste Compañero Edelfonso Vázquez A nuestra querida esposa, Berlineza Franco de los Santos A los honorables diputados que nos acompañan Compañero José Cabrera, Edwin Fulgencio, cariñosamente Pino, Radamés Fortuna A la honorable diputada, honorable diputada, Ana Luisa Pujol Honorable regidora de nuestro ayuntamiento, Victoriana Porto Real Vicky A nuestra vice directora del Distrito Municipal de San Luis, Magdalena Gómez A secretario general de nuestro ayuntamiento, compañero Juan López A los honorables funcionarios del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste A los miembros del comité central, dirigentes de nuestro partido de la liberación dominicana Invitados especiales A mi hijo Juan Manuel Y a todos los niños y niñas presentes en esta importante actividad Antes de iniciar mis palabras, quiero hacer un acuerdo con todos los niños y las niñas Que están aquí en esta mañana Sabemos que están muy contentos, que están alegres Pero necesitamos cinco minutos para que puedan escuchar el mensaje que vamos a expresar en esta mañana para todos ustedes Y el acuerdo consiste en que hagamos un silencio durante estos minutos Y nosotros, por esa conducta que ustedes van a expresar, le daremos un regalo especial al final de esta actividad Así que silencio y vamos a iniciar nuestras palabras El día de hoy, para nosotros, es de mucha alegría y satisfacción Porque estamos celebrando el día más importante que en materia infantil Que en materia de nuestra niñez tiene la República Dominicana Me refiero nada más y nada menos que al día de los santos reyes y magos Hoy celebramos el sexto festival infantil Dedicado a la niñez del municipio de Santo Domingo Oeste Y contamos con la participación de más de cinco mil niños y niñas Que se han dado cita a esta balombano para celebrar esta importante fecha Pero hoy no solamente traímos regalos a los niños Sino que preparamos todo un espectáculo Para que esa niñez que va creciendo y que va subiendo aquí en Santo Domingo Oeste Y todos sus familiares pudieran disfrutar de un evento que esté a la altura y a nivel de la niñez y de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste Gracias a todos los que hicieron posible esta importante actividad A los niños y a los niños y a las niñas de nuestro municipio Que serán mañana quienes estarán ocupando estas posiciones que nosotros tenemos Pero también que serán los responsables de seguir avanzando De seguir trabajando para un mejor futuro de nuestro país En el día de hoy nuestro mensaje de manera sincera es que a partir del próximo martes Se integren todos a sus clases, a sus escuelas Porque es lo único que le va a garantizar mañana tener un futuro más provisorio Pero para eso debemos de contar con el apoyo de nuestros padres Debemos de asistir diariamente a nuestras escuelas, a nuestros colegios Pero sobre todo realizar las tareas que nos encomiendan nuestros profesores Pero también en este nuevo año 2012 queremos pedirles a todos los niños y niñas de nuestro municipio Que se porten bien, que sean obedientes con sus familias, con los adultos, con su madre, con su padre, con sus hermanos Porque hoy se hace más necesario que nunca fortalecer los lazos y la convivencia familiar en nuestra República Dominicana Sabemos que un juventud no va a resolver el problema que tenemos en nuestro país y en nuestro municipio Pero sí sirve de aliento para todas aquellas familias, para todos nuestros niños de nuestro municipio Que en el día de hoy sus padres, con razones que no vamos a mencionar No pueden entregar un regalo, un juguete, pero sobre todo llevarlo a compartir a una actividad infantil Donde puedan disfrutar y puedan compartir con sus amiguitos y con los niños de aquí de nuestra demarcación Así que en nombre del Ayuntamiento, en nombre del Honorable Consejo Municipal En nombre de los funcionarios, en nombre de todos los representantes de Santo Domingo Oeste Queremos agradecer de todo corazón el apoyo que le han dado a esta gran actividad A este evento que hemos desarrollado para todos ustedes Y decirles que nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos Porque estamos compartiendo con lo más importante que tiene nuestra sociedad Que es la niñez y el futuro de la República Dominicana Que disfruten esta gran fiesta que hemos preparado para todos ustedes Que el Señor les bendiga a todos Y que este año 2012 sea de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucho amor Pero sobre todo, de mucha salud para todo el pueblo dominicano Pero de manera especial para los habitantes de Santo Domingo Oeste Y para los niños y niñas de nuestra demarcación Felicidades y muchas gracias Las palabras de nuestro alcalde Juan de los Santos En este día 6 de enero, Día de los Santos Reyes Vamos a tirar una foto simbólica El señor alcalde Una foto simbólica Con los niños montados en las bicicletas Una foto simbólica Donde el señor alcalde Se va a tirar una foto Una foto Los niños me miran ahí al fondo Tranquilito, sentadito Vamos a tirar una foto simbólica Mira a los niños Que están en las bicicletas Vamos a tirar una foto simbólica Manda allí Manda allí Máximo 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 Vamos Quedan 100 bicicletas todavía para rifar Quedan 100 bicicletas para rifarlas, no se desesperen, vamos a seguir en la calma, ahí está la foto simbólica de los niños y las niñas con sus bicicletas, el señor alcalde Juan de los Santos, la vice alcaldesa, los diputados, José Cabrera, Elvin, el gobernador, por favor, pasen a tirarse la foto con el señor alcalde, Elvin Curgencio, por favor, la foto para, así es, con los niños, las niñas, esta mañana, seis de enero, día de los Santos Leyes, el señor alcalde haciendo acto de justicia social, como siempre, Juan de los Santos, ahí está la foto, ahí están los niños y las niñas con sus bicicletas, la foto simbólica, ahí están, ahí están, la foto de lugar, gracias, Juan de los Santos, el gobernador, la comisión central, diputados, regidores, diputadas, diputados generales de nuestro ayuntamiento.